¡Frutiño, frutiño! ¡Nuevo frutiño sabor a limonada de frutas tropicales! ¡Uy, qué calor! ¡Ya vengo! ¡Ey, niños! ¡Pedro Capó! ¡Ey, qué toman acá para este calor! Nosotros lo que tomamos es frutiño. ¿Frutiño? Sí, frutiño es lo mejor. Y tiene un nuevo sabor. ¡Limonada de frutas tropicales! ¡Ah, se siente el sabor a frutas! ¡Está buenísimo! ¡Sí, a limonada! ¡Sandía! ¡Banano! ¡Naranja! ¡Y solo cuesta 500 pesos! ¡Ey, frutiño tiene mucho sabor! ¡Claro, como tu canción! Vamos pa' la playa a tomar limonada. Frutas tropicales es la que me encanta. Todo el mar Caribe con frutiño canta. Frutas tropicales a todos nos encanta y me gusta. Tomo frutiño, me encanta. ¡Frutiño, oh! Nuevo frutiño sabor a limonada de frutas tropicales. Pruebalo por solo 500 pesos. ¡Oye! Esta canción es la número uno. ¡Como frutiño, el número uno!